¡Luci, luci, luci! Reto de la noche, mira. Hoy estamos aquí, que estamos en Sevilla, que hemos venido porque mañana compites aquí mismo, ¿verdad? ¿Compites dónde? ¿Exactamente? En Amate. El pabellón de Amate, muy bien. Quien quiera verte que vaya para allá, ¿no? Bueno, el reto va a consistir en lo siguiente. Esa es la última competición. Esa es la última competición en Sevilla, que es la final ya. El reto va a consistir en lo siguiente. Ya, para que estires ya esta noche y vayas bien pensando, te voy a retar a lo siguiente. ¿Me va a quedar conmigo a estirar? Pues, como sea. Te voy a retar a que estires la pierna hasta aquí arriba, hasta donde llegue la pierna y viene estirado durante 10 segundos, ¿vale? Vale. Venga, vamos al lío. ¿Ya? Cuando quieras. ¿Arriba? Más arriba, más vertical, más vertical, más vertical. Ahí, ahí. Que te toque aquí. Que te toque. Sí, venga. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ay, reto más que he conseguido! ¡Para que me apita! ¡Reto más que he conseguido! Y mañana más, ¿vale? Venga, vale. Ya que estoy calentada para la competición. Ya, mañana a ver lo que pasa. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!